México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Las estadísticas lo sitúan en el segundo sitio en cuanto al número de ecosistemas, el primer lugar en especies de reptiles, el tercero en variedades de mamíferos y el quinto en especies de plantas y anfibios. Con lo anterior no resulta extraño que la geografía mexicana ofrezca infinidad de paisajes que arrancan suspiros con su belleza. Por ello aquí te mostraré 5 lugares que demuestran el por qué México es parte de la selecta lista de los 12 países megadiversos del planeta. Si quieres conocer los lugares que forman parte de esta lista quédate hasta el final del video. No olvides darle like y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Montes Azules Chiapas es uno de los estados con mayor riqueza natural y para muestra Montes Azules, la espectacular reserva situada en el corazón de la selva locandana. Montes Azules cuenta con la mayor variedad de especies mamíferas de México y con la población más extensa de aves, entre las que se cuentan loros, tucanes y guacamayas. La belleza de esta zona está acentuada por las aguas azules de la laguna del Miramar y en sus selvas aún se esconden los vestigios de antiguas ciudades mayas. El cielo El cielo es un área natural protegida que está ubicada en el estado de Tamaulipas. Su importancia biológica radica en que en esta zona convergen las dos ecoregiones más importantes de América, la neotropical y la neártica, lo que da lugar a la convivencia de flora y fauna, que en otras circunstancias geográficas estarían muy distintas entre sí. El cielo es hábitat de especies animales típicas de climas tropicales y de alta montaña. Un ejemplo de este contraste es la presencia de jaguares, osos negros, zorros grises, quetzales y venados rojos, por mencionar algunos. Otro de los aspectos a resaltar es la población de aves de esta reserva, la cual concentra el 40% de las especies registradas en México. Ciancaán La reserva de Ciancaán se encuentra en el estado de Quintana Roo, muy cerca de la zona arqueológica de Tulum. Se trata de una de las zonas más biodiversas de la península de Yucatán, cuya belleza paisajista resulta incomparable. Sus ecosistemas se componen de tres tipos de selvas, dunas, costeras, manglares y arrecifes. Su flora incluye 14 especies de plantas en las que se cuentan árboles frutales como el chico zapote. En cuanto a fauna, Ciancaán es el hogar del puma, el leopardo y el jaguar. También es habitada por nonos, zaraguatas, osos hormigueros, venados, manatíes, delfines, tres variedades de tortugas, cocodrilos, flamencos y cigüeñas, entre muchas otras aves marinas. Pinacate y Gran Desierto de Altar Pinacate y Gran Desierto de Altar se encuentra en el estado de Sonora. Son considerados patrimonio mundial por la UNESCO, debido a que albergan uno de los ecosistemas desérticos más ricos y complejos del mundo. Sus paisajes están dominados por enormes cráteres del volcán extinto, tunas que sobrepasan los 200 metros de altura y pequeños oasis donde se pueden encontrar peces de agua dulce. Entre sus especies más emblemáticas se encuentra el berrendo, el borrego cimarrón, la tortuga del desierto y el monstruo de guila. Sin dejar de mencionar sus 540 especies de plantas, 200 especies de aves, 44 tipos de mamíferos y 40 tipos de reptiles. Gracias por haber llegado al final de este video.